Buenas noches Bienvenidos a esta primera Bienal de Parapsicología y Misterio de Belmes de la Moraleda Bienvenido Miguel, Miguel Blanco, de Radio Nacional Será el quien presente a los miembros que vamos a componer esta mesa Yo por mi parte decir que en esta ocasión Se ha convertido en una realidad la idea de realizar este congreso Congreso que se repetirá próximamente dentro de dos años Y en los siguientes dos también En el cual celebraremos el 50 aniversario de este fenómeno que tenemos aquí en Belmes de la Moraleda Como es el fenómeno de las caras de Belmes Agradecer también, como no, el esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial de Jaén Colaborando y organizando este evento Por el cual es un trabajo que está realizando prácticamente por todos los pueblos, los municipios de esta provincia Son varios los equipos de parapsicología Que a lo largo de este fin de semana nos acompañarán en este lugar En el centro de interpretación de las caras de Belmes Grupos como Api Inframundo Fede Padial Leo y Miguel Rodríguez Pedro Amoró Miguel Pedrero José Manuel Morales José Guijarro Sol Blanco Soler Como no, el inconfundible Miguel Blanco Jesús Callejo Y ya por último Jorge Astiallo Como podéis ver Un grupo bastante completo El que nos acompaña a esta bienestar En la cual la parapsicología es la materia que prácticamente nos acompaña Por tanto, yo por mi parte Desearos un buen fin de semana Y un buen congreso Le doy la palabra a Antonio Ramón Y seguidamente será Miguel quien presenta a los miembros Buenas noches Bueno, yo voy a decir poco, la verdad Voy a decir lo que he venido diciendo en la última entrevista que me han hecho por la radio Y es la inquietud que teníamos desde hace años de hacer un congreso ¿Por qué no? De parapsicología Y simple y llanamente este congreso lo que pretende es que con el tiempo Cuando hagamos más congresos Delme sea un, no un referente Pero que sí figure en el circuito nacional de congresos de parapsicología Siempre hemos tenido la espinita Siempre hemos tenido el complejo Con el tema de las caras Y qué dirán De gastar dinero Pero yo creo que ya hace tiempo que nos dimos cuenta De que Delme, aparte del resto de recursos que tiene Como su sierra, como su aceite, etcétera Delme también tiene cara Y entonces Por ahí también tenemos que tirar ¿Por qué? Porque es otra manera de llamar a gente a que vea nuestro pueblo ¿Vale? Y por mi parte, poco más Ha sido muy ilusionante preparar el congreso Junto a Miguel, junto a Pedro Junto a los concejales Que también me han echado la mano Y nada Que desearos buen congreso Y feliz de semana Muchas gracias Bueno, buenas tardes Buenas noches a todos Para mí es un placer estar aquí Por varios motivos Primero Porque la parapsicología Por fin se dan cuenta de que es algo serio Es algo que en muchos otros lugares del mundo Se estudia en las universidades En Inglaterra, por ejemplo Una casa que tiene un fantasma Se paga el doble de una casa que no tiene fantasmas Aquí hay una casa que tiene un fantasma Y lo estamos ocultando, acallando ¿No? Segunda cosa Porque estamos en el sitio No sé si lo sabéis vosotros Los de Belmez Este es el lugar donde se ha dado El fenómeno misterioso Más importante de toda la historia Y de todo el mundo Y lo tenéis aquí Yo sé que aquí en el pueblo Ha habido muchas habladurías Y muchas historias Pero tenéis una mina de oro Que todavía no sabéis Cómo hacerla producir En el buen sentido ¿No? Ese es el segundo motivo Por el que estoy contento ¿No? Estamos en uno de los lugares Yo que llevo 142 países Visitados por el mundo Me he recorrido España De arriba a abajo Buscando misterios Este es uno de los lugares del mundo Más importantes Me alegra estar aquí de nuevo Con esta gente Con la que llevamos trabajando ¿Verdad Antonio? ¿Cuántas llamadas nos hemos hecho? Parecíamos novios Por la mañana Por la tarde Por la noche Tercera cosa Que aquí venga gente Como hemos venido ¿No? De Cataluña Igual son extranjeros Los que están grabando De México Que llega otro Aunque está afincado en España De Madrid Y de diferentes lugares No sé si sabéis Lo importante que es ¿No? Hoy es mi cumpleaños Yo tenía que estar con mi familia Celebrándolo Y sin embargo Esta panda de mamones Me hacen estar aquí Con vosotros Cosa que me alegra Lo quiero celebrar con todos vosotros Mañana quiero una tarta Para celebrarlo A ver quién la trae ¿Vale? También es el suyo Felicidades Yo eso no lo sabía Oye, luego hay que cantar Primero Hay que cantar el cumpleaños feliz Segundo, tarta Tercero Aceptamos regalos de todo tipo Aceite Lo que queráis Yo quiero ahora pasar a presentaros Daros las gracias de corazón Por estar aquí Tengo mil cosas que hacer Tengo un hijo pequeño De 11 años Debería estar hoy con él Fijaros lo importante Que tiene que ser Venir aquí Que he dejado mi familia He dejado celebrar el cumpleaños Para venir a estar con vosotros Y espero que mañana Se lo digáis a todo el mundo Esto tiene que estar A reventar No podemos hacer un acto Con el trabajo Que se ha desarrollado Para que venga Bien que hayáis venido Tiene que estar hasta arriba Porque va a ser una cosa Muy importante Lo que va a ocurrir Este fin de semana Y si me permitís Doy paso Voy presentando A las Antes de empezar Como Os va a parecer una No sé Algo un poquito hortera A lo mejor ¿Viene la tarta? ¿Ahora? Sí ¿Sí? Tengo poder aquí Sí Nos esperamos Nos esperamos Que va a ser 30 segundos Porque hemos bajado por ello Y antes de empezar Con algo más serio Pues Os deseamos un feliz cumpleaños A los dos Porque cumplí año a los dos Y yo creo que lo merece bien Pero hay que cantar El cumpleaños feliz ¿Eh? ¿Cuánto? ¿No 25? 26 Yo Te veía mayor yo un poco Y a los niños A la gente joven Qué bien que estéis aquí ¿Os da miedo el misterio? A besarme alguno ¿No? ¿Alguna vez Os ha pasado alguna cosa? A ver Contadme A ver La que ha dicho que sí Contadme ¿Contadme algo? Hoy veníamos con el taxista Dejadme A mí me gusta contar historias Veníamos con el taxista No creían nada Me gustaba el reggaetón Un cachondo mental Y de repente Dice que de pequeños Iban al Al olivo Decía ¿No? Al olivo Hacer Cabañas Estaban haciendo cabañas Y de repente Aparece un tío vestido de blanco Y el tipo les miraba Y bueno No le hizo mucho caso La primera vez Aparece una segunda vez ¡Momentito! 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 Bueno ya no ¡Momentito! 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 Bueno, acabo de contarlo y os presento a la gente, ¿vale? ¿O la comemos ahora? Después, vale. Y no creían nada, como os digo, estaba en el olivar y aparece una segunda vez el tipo vestido de blanco y dicen que iba a ir a por él a darle leña y cuando iban a acercarse, en una pestaña, dice, ha dicho, ¿no? Pestañeó y desapareció el tipo que estaba delante de él. En el mundo ocurren muchas cosas extrañas. Muchas más de las que creemos, ¿no? Pues a ver a los niños pequeños, ¿queréis hablar alguno? ¿A ver por allí? Bueno, ya lo contaréis. Paso a presentaros a algunos de los personajes que han venido aquí. Personas de talla internacional. Estaréis cansados de verlos en el programa de Iker Cuarto Milenio, que para que Iker venga aquí también debe ser algo muy importante. Sol Blanco Soder. Sol Blanco Soder, ahora lo aplaudís, es del grupo EFTA. Ese grupo, quiero que subas aquí un poquito, si no te importa. Para que veáis lo guapa que es. Sol Blanco Soder es del grupo EFTA, un grupo que fundó el Padre Pilón. Llevan no sé cuántos años investigando Casas Encantadas. Treinta. Pues de las primeras personas que llegaron por aquí, a este lugar, con ella está Paloma Navarrete, que la habéis visto muchas veces en el programa de Iker. A ella también la habéis visto salir. De la gente más seria y que más sabe de este tema. Y de una característica. No cobran por hacer su trabajo. Hay por ahí algunos mamones y algunas mamonas que por quitarte un mal de ojo, por verte en la casa, te cobran no sé cuánto. Cuidado con eso. Pido un aplauso para ella. ¿Cómo se nota, Miguel? Que somos además muy amigos. En familia casi. Nos llamamos Blanco los dos. Pero además nos preguntan siempre, porque yo soy Blanco Soler y él es Blanco. Dicen, ¿eres algo de Miguel Blanco? Digo, pues no tengo esa suerte. Pero vamos, el apellido Blanco y Blanco Soler tampoco es tan raro. Pero sí, tienes razón, Miguel. Yo estoy encantada de venir aquí porque el pueblo de Belmez para mí tiene unos recordatorios tremendos. Es decir, yo me acuerdo que cuando yo empecé a llevar la maleta a Pilón, porque yo le empecé a llevar la maleta para aprender, porque era una manera de aprender, pues ya me empezó a hablar de las caras de Belmez porque él estuvo aquí, fue el pionero que llegó, que se dice poco a veces en los libros. Estuvieron Germán de Argumosa, el padre Pilón, y el famoso Hans Bender, que era el famoso parapsicólogo alemán, vamos, de renombre internacional. Y os digo que un poco a tenor de lo que has dicho tú, Miguel, que ya entonces este hombre Hans Bender se quedó tan impresionado con las caras de Belmez que llegó a afirmar que las caras de Belmez eran el fenómeno más importante del mundo del siglo XX. Yo he estado en Inglaterra, que sabes que siempre los que vamos a ficción nos metemos enseguida en librerías, porque aquello es un placer de Dios, es meterte en una librería allí, porque tienes la sección de parapsicología es inmensa. Aquí para encontrar un libro te tienes que pegar con el vecino. Pero allí es que es una oferta increíble de libros, pero libros además escritos por gente fantástica. Y entonces vimos un tratado de parapsicología. Yo te estoy hablando del año 89-90, es decir, las caras de Belmez empezaron en el 71, pues bueno, y entonces la verdad es que dijimos, hombre, qué bonito tratado para Belmez, era carísimo, no lo compramos al final. Pero estuvimos ojeándole. Y mira qué curioso que en un tratado de parapsicología, en inglés, por supuesto, venían las caras de Belmez como vocablo dentro de ese diccionario del tratado de parapsicología, ya en aquella época. ¿Os imagináis? Os digo todo esto para que os deis cuenta que a lo mejor la gente de aquí no le dabais importancia a las caras de Belmez. Se dijeron muchas tonterías de las caras de Belmez. Y eso hizo que muchas gentes, bueno, se dijeron que era la huella de un zapato 39, bueno, se dijeron barbaridades. Entonces, la gente que verdaderamente hemos estado aquí, se han investigado, se ha analizado el suelo, se ha hecho un seguimiento. Comprobamos enseguida que el fenómeno de Belmez era impresionante. Mañana trataré de hablaros un poco de las hipótesis que se barajan para el por qué han salido las caras de Belmez. Pero están ahí. Entonces, debo de daros la enhorabuena, porque si vosotros a lo mejor ser conscientes de ello, os habéis convertido en el epicentro del misterio o del fenómeno paranormal, como diría yo, del mundo entero. Así que, enhorabuena por ello. Y eso no deberéis de perderlo. A veces uno tiene cosas en casa que son valiosas y no les da importancia. Y tenemos que veniros de fuera para recordarlo. Para eso estamos aquí, ¿no? Yo llevo el culo pelado de viajar por el mundo. Una de las cosas que más me ha gustado siempre es pasar miedo. Un tiempo, hace un tiempo ya no, porque tengo un hijo pequeño y no me gusta, ¿no? He estado cara a cara con un diablo. He estado con chamanes en el Amazonas. He comido de todo, no se puede decir. Y el lugar donde más miedo he pasado, ¿sabéis dónde ha sido? Ahí en la casa de Miguel y de sus hermanos y de su familia. Me cagaba de miedo la última vez que estuvimos. Sí. Me pongo la carne y gallina. Ya mañana lo cuento. Pero en el buen sentido, ¿no? Hay una energía tan poderosa ahí que sigue estando y yo me alegro que no se haya perdido. Por eso tenemos que ir a verlo y tenemos que seguir hablando de esto para que no se pierda. Y vosotros ser listos y aprovecharlo. No en cuanto a dinero. Cuando haces las cosas bien, los dioses te premian y te traen todo el dinero y todo lo que necesitas. No los tropeéis. Segundo personaje. La próxima vez tendrá que venir con pasaporte, viene de Cataluña, José Villarro. Uno de los investigadores más famosos, diría yo, está en televisión. Últimamente se ha tenido un programa, la 1, un poco, ¿cómo se llama? Ahora apunta y lleva con nosotros un montón de años. Os pido un aplauso para él también. Está aquí con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Es verdad, he salido de España y no sé si voy a volver a España o a otro país. Pero bueno, al margen de esa historia que espero anecdótica, estoy muy feliz de regresar a Belmez. Hacía una década que no visitaba esta localidad y la verdad que estoy muy contento de la iniciativa que apadrí en la Diputación y el Ayuntamiento porque pone en evidencia no solo el interés por el mundo de la parapsicología, sino un recurso que está siendo utilizado muy a menudo en otros lugares del mundo donde no tienen ninguna vergüenza en poder explotarlo turísticamente. Yo he dirigido durante ocho años una revista de turismo, se llamaba Rutas del Mundo, y siempre ponía en solfa las iniciativas que, por ejemplo, en Inglaterra o en Escocia se utilizan para atraer turísticamente a las gentes de todo el mundo. Allí tienen su lago Nes con su monstruo, tienen las joyas de la corona encantadas en el Puente de Londres, tienen un montón de fantasmas en Edimburgo, tienen un montón de cosas que no les da vergüenza explotar turísticamente porque es verdad que el misterio interesa, interesa a varios niveles. Y dígame usted si no sería bienvenido que pudieran tener aquí sus hoteles y pudieran tener aquí sus infraestructuras para dar la bienvenida a mucha gente que siente la curiosidad y el interés por saber qué es lo que sucedió en este lugar y que sigue sucediendo. Y esto es lo asombroso porque es un fenómeno, yo diría, que ya multigeneracional. Desde los que ya peinamos canas hasta los más jóvenes han oído hablar de Belmez. Y esto es una circunstancia que hace al fenómeno que se produce en esta localidad prácticamente único. Así que mi enhorabuena porque esta iniciativa se haya materializado y confío que no sea la última vez y que logremos entre todos atraer hasta este lugar a todos los curiosos, sean de habla hispana, sean de habla inglesa o sean de cualquier idioma del mundo. Porque eso significará que el misterio sigue vivo y que habrá gente que lo alimenta para que esto permanezca. Muchas gracias. Como os decía, yo he venido muchas veces por aquí. Tengo muchas ganas mañana de que Miguel y su familia nos permita ir a la casa a ver cómo están las caras. Incluso nos cuenten, lo cuenten en la radio, que el fenómeno sigue ahí vivo para que lo escuchen en todas las partes del mundo. Para eso hemos venido, ¿no? El tercer personaje que está aquí, hay algunos que faltan todavía, están llegando. Uno de las personas que más veces ha venido a Belmez, ha captado voces, ha hecho investigaciones, controvertido también en algún sentido y algunas veces en el pueblo, Pedro Amorós. Y ha venido desde Alicante, Valencia. Alicante. Un aplauso para él. Muy buenas, queridos. Y digo queridos porque efectivamente este es un poco mi pueblo también, porque sabéis que yo cada semana o cada dos semanas… Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ya he suelado, Pedro. Pues sí, es verdad, yo os conozco a todos, o a casi todos, a los más pequeños incluso también, cuando estaban incluso dentro de sus mamás. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer estar aquí investigando tantos años, desde el año 1995. Mis queridos amigos de Belmez, que me han ayudado. Yo recuerdo cuando un día estaba grabando un programa para una televisión alemana y vine solo. O sea, porque yo siempre he venido con los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas. Pero ese día vine solo porque nadie podía y me tocó venir aquí solo. Estaba todo cerrado. Además, un día entre semana, que yo normalmente trabajo, y recuerdo que estaba solo. Pero me doy cuenta que no estaba solo. Yo andaba, me alojaba en la calle Cervantes, número 7, y andaba por las calles y la gente me invitaba a entrar. Todos, desde María Jesús, que fue la primera, evidentemente, y Miguel en su casa. Hasta todo el pueblo. Hasta todo el pueblo. Y eso lo lleva adentro. Gracias. Faltan algunas personas por llegar. Están llegando ahora. Viene Miguel Pedrero. Un personaje también, un investigador de talla, de primera talla. Trabaja en la revista Año Cero. Ha estado con nosotros en el Espacio en Blanco. Trabaja en la Rosa de los Vientos. Mañana viene Jesús Callejo, que es un peso pesado en estos temas. Me quedo sin voz. Y quiero presentaros a alguien que ha llegado originariamente de México. Os vais. Estáis grabando, no puedo decirlo. Por las patas abajo. Yo le he visto trabajar. De hecho, cada vez que puedo, le invito a las cosas que hacemos sin cuidado. No hay que hacer. Hipnotiza. Y si queréis ver un poco la experiencia de lo que significa hipnotizar, no faltéis a su charla o a su demostración el domingo. Jorge Estearo, que está aquí con nosotros. Vente un poquito con nosotros. Ha colaborado recientemente en la película, ¿cómo se llama? Abra Cadabra. Abra Cadabra. Bueno, pues nada, para mí es una gran sorpresa, un gran honor poder estar aquí en Belmed. Porque yo desde que tengo conocimiento y me he involucrado, porque yo soy un gran amante de los fenómenos misteriosos, paranormales, las cosas extrañas, pues cuando me invitó Miguel, pues inmediatamente le dije que sí. Ni siquiera le pregunté cuándo, dónde, simplemente le dije que sí. Y me ha pedido que por favor comparta con todos vosotros una experiencia muy interesante, que es la hipnosis. ¿Cuántos de vosotros creéis en la hipnosis? Uy, qué poquitos. Qué mal hace la televisión, ¿eh? Ah, no, mira, mira, ya más, más. Eso es. Pues bueno, pues el domingo, el domingo les voy a hablar, les voy a explicar cómo, qué es, cómo funciona la hipnosis y sobre todo que vais a poder experimentarla en carne propia. Así que vamos a estar aquí el domingo cerrando este bienal con una demostración real, auténtica de hipnosis, donde ustedes van a poder experimentar el poder de la sujeción y cómo nuestra imaginación nos puede hacer sentir cosas increíbles. Eso sí, no va a haber gallinas, pollos, ni vamos a poner nada en ridículo, ¿de acuerdo? Así que anímense a venir porque lo van a pasar muy bien y sobre todo que vamos a hacer que todas las experiencias tengan un trasfondo positivo en el cual ustedes puedan sacar algo de provecho y sobre todo entender mejor cómo funciona esa parte de nuestra mente, que es nuestra mente subconsciente, que es la puerta de muchos de estos misterios. Pido un aplauso para él. Y eso os digo, no os perdáis el domingo, que es el que cierra un poco esta bienal. Yo también os invito al resto de las charlas que va a haber porque van a ser de un alto nivel. Os invito también a las ocho y media mañana a que estéis en el programa que vamos a hacer desde aquí. Un programa que no es televisión como Iker, pero somos el programa más descargado de toda la radio de España, el más descargado en Latinoamérica y nos escuchan en montones de países. Así que no os perdáis, si tengo voz, la oportunidad de venir mañana. Dar las gracias a Pedro, dar las gracias a Antonio, dar las gracias a la Diputación de Jaén de que por fin se dan cuenta de que esto es cultura y no dejéis perder el tesoro que tenéis aquí en este pueblo. Ayudarnos a nosotros o dejar que os ayudemos para que Belmbe siga brillando como el lugar más increíble, misterioso del planeta de este siglo y aprovecharlo que he puesto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.